Rivera, durante el informe epidemiológico de hoy, el gobierno confirmó la estrategia de implementar niveles de aislamiento diferenciados para cada sector del país según la evolución de casos en el cantón y el distrito. De esta manera, a partir de la medianoche de hoy, tendremos cantones y distritos con la alerta naranja, con la mayor restricción, otros en alerta amarilla, con aislamiento menos estricto, y otros pasaron a la fase 3 de la restricción, que permite incluso la reapertura de restaurantes y tiendas durante el fin de semana. Más adelante, en esta edición, les vamos a ofrecer el detalle de cuáles cantones y distritos tienen las diferentes situaciones sanitarias. El reporte de hoy señala que hay 152 nuevos casos confirmados de COVID-19 y que la cantidad de personas internadas aumentó a 36, de las cuales 6 están en cuidados intensivos. El ministro de Salud, Daniel Salas, señaló que existe una alta probabilidad de que el país ya tenga transmisión comunitaria del virus, es decir, que la enfermedad ya circula y que una persona podría enfermar sin tener certeza de dónde o de quién provino el contagio. Por esta razón, es necesario que todas las personas tomen todas las medidas de higiene personal recomendadas, que mantengan la distancia con las personas en sitios públicos, que usen mascarillas y que no se rompa el protocolo de moverse en burbujas sociales. Hoy tenemos mucha información para compartir con ustedes. Vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. El uso de mascarillas y caretas será obligatorio a partir de este sábado en restaurantes, transporte público y otros lugares que le detallamos en esta edición. Desde esta medianoche, el país podrá avanzar a la fase 3 de reapertura, con la excepción de las zonas en alerta naranja y algunos cantones y distritos aledaños. El Registro Nacional iniciará un proceso de denuncia ante el Ministerio Público contra 218 conductores que mintieron para recuperar las placas de sus vehículos que fueron decomisadas por incumplir la restricción vehicular. 12 directores de la Defensoría de los Habitantes pidieron la renuncia a Catalina Crespo debido al manejo que la jerarca le dio a la investigación de la Unidad Presidencial de Datos, UPAT. Costa Rica podría llegar este fin de semana a los 3.000 casos de COVID-19 desde que se registró la primera persona contagiada. Esto sucedería si se mantiene la tendencia de los últimos tres días en donde se han reportado más de 100 nuevos casos confirmados cada día. Nuestra compañera Melisa Valerio nos trae el detalle y la información de datos sobre el COVID. Buenas noches, Benisa. Buenas noches, don Ernesto. ¿Cómo le va? Muy bien. Aquí vamos. Como en Costa Rica, como en el mundo, lo mejor que podemos, poniéndola las pilas. Mente positiva. Yo lo he repetido y creo que a todos nos toca. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición nocturna de Costa Rica Noticias. Hoy con los datos más actualizados del COVID-19. Los vamos a ver a continuación en pantalla según el Ministerio de Salud. Bueno, ustedes pueden observar que los datos a este 26 de junio son que hay 152 nuevos casos. Los nuevos recuperados son 53. Vemos cerca de 100 casos menos con respecto a los activos. Total de confirmados 2.836. Total de recuperados 1.280, que vendría a ser el 45.1%, mientras que los casos activos son 1.554, que vendría a ser el 54,4%. Ahora nos trasladamos a otros datos con respecto al COVID-19 en nuestro país. Adultos activos en este momento serían 1.114 adultos con COVID-19, adultos mayores 72. Menores de edad activos con COVID-19, 293. Los internados, como lo mencionaba don Ernesto, son 36, 30 en salón y 6 en la UCI y lamentablemente 12 fallecimientos. Hoy vamos a recorrer los casos nuevos por Cantón que se dieron este viernes. En San José 33 casos, en Upala 15 casos, en Nicoya 10 casos y en Alajuela 8 casos. Esos fueron los números más altos de cuatro cantones de nuestro país. Ahora nos trasladamos a los cantones que tienen más casos acumulados activos. San José con 193 casos activos, seguido por San Carlos por 119 casos activos. Recordemos que semanas atrás San Carlos llevaba el mayor número de casos activos. Hoy San José vuelve al primer lugar por situaciones como las que se vienen desamparados a La Juelita y Pavas. También Heredia por 107 casos activos y Alajuelita 102 casos activos. Por último, si lo vemos a nivel provincial, las provincias más afectadas son San José con 528 casos activos. Alajuela con 480 casos. Heredia con 194 casos activos. Y Guanacaste, finalmente, la cuarta provincia más afectada con 143 casos activos. Rescatar que Cartago, Limón y... Cartago, Limón y... me faltaría uno. Cartago, Limón y... me falta un cantón, una provincia. Heredia. No, Heredia lo mencioné. Cartago, Limón y... Guanacaste. Y Alajuela, Guanacaste. Bueno, son tres cantones, ahorita se nos va a la mente el tercero, que tienen menos de 100 casos activos de COVID-19 y esta situación, bueno, la mayor número, Punta Arenas, sería el tercer cantón que tiene menos de 100 casos en su haber y por esa razón no está en esta lista de los casos más activos de COVID-19. Sin embargo, para prevenir un poco esta situación, recordemos que el uso de mascarillas y caretas será obligatorio a partir de este sábado en restaurantes, transporte público y otros lugares que detallamos en la siguiente nota. Debido al aumento en los casos de COVID-19, el Ministerio de Salud ordenó de manera obligatoria el uso de mascarillas o caretas en las siguientes condiciones o lugares. Por ejemplo, en los restaurantes, los meseros deberán utilizar exclusivamente mascarilla y no careta. Asistentes y quienes ofician actos religiosos. Las personas cuidadoras de adultos mayores y de personas con discapacidad, especialmente quienes prestan este servicio en asilos, hogares y otras alternativas. Al acudir a cines o teatros. Clientes y choferes de transporte público remunerado de personas dentro de los vehículos. Clientes de bancos, previendo las medidas de seguridad implementadas por las entidades y minimizando la manipulación de la mascarilla o la careta. Las personas que visitan centros de salud, cárceles, centros de atención a personas que consumen sustancias psicoactivas o centros de atención de población que posea factores de riesgo. Y funcionarios de call centers. El Ministro de Salud, Daniel Salas, recomendó cuidar el uso de la mascarilla, de manera que se pueda tapar bien la boca y la nariz y no olvidar el constante lavado de manos. Y saber que no hay que estarla manipulando, que cuando ya se humedece, porque la respiración, estar hablando va a humedecer la mascarilla, hay que buscar cómo reemplazarla. Porque si no, se pierde la capacidad de contención de las gotitas de saliva y entonces ya no es eficaz. A este 26 de junio se reportaron 152 nuevos casos de COVID-19. Además, hablábamos de un aumento en la provincia de San José y es que precisamente los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social tomaron 377 muestras durante el primer día de testeo por COVID-19 en el distrito de Pavas. Durante su primera jornada, los profesionales y técnicos de la Caja Costarricense del Seguro Social hicieron testeos en las comunidades de Bribri, Nueva Esperanza, Lomas, Rincón Grande y Metrópolis II, explicó el gerente médico Mario Ruiz. Ruiz aseguró que el primer día tomaron 377 muestras respiratorias de COVID-19. Agregó que para este viernes la meta fue hacer 400 muestras en la Escuela Carmen Lira, Cencinay Metrópolis, la Iglesia de la Comunidad La Libertad, la Escuela Finca San Juan y el Cencinay de Lomas. Están participando en esto cerca de 100 funcionarios, entre ATAPS, médicos generales, asistentes de atención primaria, enfermeras, epidemiólogos, tanto de la Comunidad de Pavas como del Hospital Nacional de Niños. El día de ayer tanizamos a 377. De estas, 40 estaban sintomáticas. Luego de que Pavas fuera declarada zona naranja, la gerencia médica consideró prioridad realizar mil testeos durante tres días en poblaciones de alta vulnerabilidad para identificar personas asintomáticas portadoras del virus SARS-CoV-2. La coordinadora del testeo masivo y jefa del subárea de vigilancia epidemiológica, Xiomara Vadilla, aseveró que los pobladores se han realizado la prueba de manera voluntaria. Esperamos que para el lunes ya podamos tener todo el panorama completo. Ahora va a venir una fase para analizar cuántos casos vamos a tener, qué zonas se mantienen aún sin casos, pues para poder determinar si seguimos presentando conglomerados o si podemos identificar que la transmisión sea comunitaria o no, ¿verdad? Esa es la idea, poder ajustar todo lo que hemos venido analizando, que el país, como hemos venido hablando, presenta por el momento transmisión por conglomerados. Durante esta labor, los oficiales de la Fuerza Pública han acompañado a los profesionales y técnicos de la CAR. Las muestras se procesan en los Laboratorios de Biología Molecular del Hospital México, el Hospital Nacional de Niños y el Hospital San Juan de Dios. Y sobre investigaciones que se han venido haciendo, Costa Rica sigue sin reportar el síndrome similar a Kawasaki, que afecta a niños con COVID-19. Así nos lo afirmó esta mañana María Luisa Ávila, infectóloga pediatra del Hospital Nacional de Niños. En abril de este año, investigadores de varios países europeos con un alto número de casos de COVID-19 reconocieron un nuevo síndrome inflamatorio en niños, que era similar a la enfermedad de Kawasaki, un síndrome raro que se sabe que afecta a niños pequeños. En Costa Rica, a la fecha se reportan más de 400 menores de edad con este coronavirus. Sin embargo, según la infectóloga pediátrica María Luisa Ávila, dichosamente no se ha reportado ningún caso de la nueva enfermedad, que los investigadores han denominado síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico temporalmente asociado con el SARS-CoV-2. Con el Kawasaki nosotros tenemos medicamento que podemos dar y la gran mayoría les va bien. Con esta enfermedad, lamentablemente hay una resistencia a ese medicamento. Costa Rica no ha reportado afortunadamente ningún caso, pero países como Chile, Ecuador, sí han tenido un repunte importante de estos casos y lo peor es casos bastante graves. Por otro lado, en cuanto a las investigaciones sobre la vacuna contra el COVID-19, la experta mencionó que hay varios grupos farmacéuticos que trabajan para obtener esta inmunización. La vacuna hay varios grupos que la están desarrollando, hay aproximadamente 120 vacunas candidatas. Se espera que en uno o dos años se tenga una. Sin embargo, hay reportes muy recientes, de hecho, hoy en la mañana estaba leyendo uno, donde la cantidad de anticuerpos de una persona que acaba de sufrir la enfermedad COVID-19, esos anticuerpos le persisten apenas por tres meses. Eso tiene dos implicaciones. La primera, que a pesar de que a usted ya le diera COVID, podría volver a tener un segundo cuadro. Claro, no necesariamente más grave, pero sí podría tener un segundo cuadro. Y la segunda implicación es que se necesitaría una vacuna con una mayor potencia que el virus. Eso complica la fabricación de las vacunas porque, en términos generales, hacer vacunas contra virus respiratorios es un tema bastante complicado. Ávila, quien fue ministra de Salud en la Administración Área Sánchez, calificó como buena la respuesta de Costa Rica ante la pandemia e hizo un llamado a la población de cuidarnos entre todos y mantener todas las medidas sanitarias. Esta es parte de la información sobre COVID-19 que se generó desde el Ministerio de Salud, La Caja y también expertos de otras índoles para conocer más del COVID-19, que los costarricenses estamos ansiosos de tener esas informaciones diarias sobre esta enfermedad, Ernesto. Así es, Melisa, el país, las autoridades sanitarias están haciendo una apuesta muy fuerte al mantener alertas diferenciadas de naranja, amarilla y fase 3 en el país según la evolución de los casos. Esto porque nuestro país es muy pequeño, los cantones y distritos son colindantes y los hábitos de los costarricenses son tales que una persona probablemente duerme en un cantón y trabaja a bastante distancia, a bastantes kilómetros y al moverse de su casa de habitación a su trabajo atraviesa varios cantones que a lo mejor están en diferentes categorías. Entonces, la apuesta de mantener naranja, amarillo y fase 3 es una apuesta que tiene su riesgo. A mí me parece, bueno, nosotros no tenemos que ir muy largo, tenemos compañeros de San Ramón, por ejemplo, que están en alerta naranja y se trasladan a trabajar acá a San José y muchos otros casos. Yo creo que ahí lo que toca es un poco de conciencia de la gente de estos cantones naranja de ponerse la camisa, de decir, vamos a salir de esta, queremos volver desde comercialmente que les beneficia, volver a la alerta amarilla, hasta un tema de salud. Por supuesto, nadie quiere estar enfermo de COVID-19, menos con 36 hospitalizaciones en los diferentes centros médicos de nuestro país, que eso preocupa. Suben los números, estamos cerca de los 3.000, así que hay que tener un poco de... más preocupación, de un llamado más a que los costarricenses hagamos caso a estas instrucciones del Ministerio de Salud. Es una combinación de solidaridad y autopreservación. Nuestra compañera Melisa Valerio. Muchas gracias, Melisa. Gracias, don Ernesto Salón. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos. Quédese en la señal del 13. Desde esta medianoche, el país podrá avanzar a la fase 3 de reapertura, con la excepción de las zonas en alerta naranja y algunos cantones y distritos aledaños. ¡Suscríbete al canal! Es para mí súper importante la responsabilidad que tengo sobre mí y sobre mis empleados y sobre mi familia. Estar al día, porque de todos los pagos que hemos hecho y que tenemos que hacer y que enfrentamos con esta crisis, definitivamente es el primero. ¿Por qué? Porque hasta hoy nos hemos dado cuenta, porque no lo sabíamos realmente, la responsabilidad y la seguridad que nos da a nosotros la Caja Costarricenses de Seguridad Social. Fundada en 1898. Una de las mejores y más legendarias agrupaciones en su género. Con un beso me robaste el corazón. Con un prestigio único, nos regala una velada inolvidable. Para no extrañarte tanto. Serenata a mamá, con el mariachi Vargas de Tecalitlán. Este viernes 26 de junio a las 9 de la noche. Y el domingo 28 a las 4 de la tarde. Solo aquí en 13. Costa Rica Televisión. Ya está de vuelta la Rueda de la Fortuna por 13 Costa Rica Televisión. No se pierda los divertidos y grandiosos premios que te trae la Rueda de la Fortuna de la Junta de Protección Social. Todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Junta de Protección Social. 175 años de hacer el bien. Para el BCR su salud va primero. Evite el contacto al pagar. Utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR de forma rápida y fácil, sin contacto. Solicítelos a través de BancoBCR.com y en la app BCR Móvil, completando el formulario electrónico. Por su conveniencia y seguridad, utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR. Somos el Banco de Costa Rica. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. 7 de la noche con 21 minutos. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Y vamos ahora a ver la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar para la compra, 576 colones con 83 centavos. Y el precio del dólar para la venta, 582 colones con 92 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Desde esta medianoche, un fragmento del país podrá avanzar a la fase 3 de reapertura. La excepción son las zonas que están en alerta naranja y algunos cantones y distritos aledaños. Veamos. A partir de hoy a la medianoche, iniciará la fase 3 de reactivación económica, en la que se permitirá el funcionamiento de tiendas, cines, teatros y museos al 50%. El acceso a las playas, de lunes a domingo, de 5 de la mañana a 9 y 30 de la mañana, mediante burbujas sociales. Y entre semana, se autoriza el funcionamiento de lugares de culto con un máximo de 75 personas y distanciamiento de 1.8 metros. El avance a esta tercera fase se permitirá en los cantones y distritos en alerta amarilla, exceptuando Ulloa en Heredia, La Uruca, La Merced, Hospital, Atillo, Mata Redonda, Catedral, Zapote, San Rafael de Escazú, Curridabat, San Francisco de Dos Ríos, San Sebastián, Acerrí, San Gabriel y Corralillo. Así lo dio a conocer este viernes la ministra de Planificación, Pilar Garrido. Que hay algunos que están bajo alerta naranja, los cuales hay medidas restrictivas mayores en términos vinculados con lo que es los horarios de cierre y también de restricción vehicular. Los que están, los cantones que están y los distritos que están en amarillo tienen todos riesgo, solamente que hay algunos en los que por su cercanía y por también la esfera de influencia y el flujo y un análisis de flujo de movilización, hemos constatado que el riesgo es aumentado. Por otro lado, la Comisión Nacional de Emergencias actualizó la alerta naranja en los cantones de Upala, San Carlos, Pocosí y Desamparados, a partir de hoy a la medianoche. Estos cambios serán efectivos a partir de la medianoche de hoy y corresponden a los siguientes cantones y distritos. Para los distritos de Dos Ríos, Aguas Claras y Vijagua, en el cantón de Upala, se pasa a alerta amarilla. Para el sector noroeste de La Fortuna de San Carlos, que corresponde a las comunidades de La Fortuna Centro, Z13, Barrio Manolo, Barrio Pilo, Barrio Pastoral, Barrio Olivo, Barrio Dora, Barrio Laguaria, sector de Catarata, Jaurí 1, Jaurí 2, La Palma y Tabacón, también pasamos a la condición de alerta amarilla. Los cantones de Upala y Pocosí y el distrito de La Fortuna mantienen restricción vehicular diferenciada, en razón de su cercanía con la zona fronteriza. El cantón de Desamparados únicamente mantendrá la restricción vehicular diferenciada en los distritos que se encuentran en alerta naranja. Los aeropuertos internacionales podrían volver a operar nuevamente a partir del 1 de agosto. Esta fecha es tentativa y fue la que anunció hoy el ministro de Salud, Daniel Salas. Sin embargo, en la Cámara Nacional de Turismo aseguran o piden que deben abrirse inmediatamente. La apertura de fronteras no será una realidad en menos de un mes. Así lo dio a conocer el ministro de Salud, Daniel Salas, este viernes. Anunció que la fecha tentativa para que los dos aeropuertos internacionales del país, el Daniel Oduber en Liberia y el Juan Santa María en Alajuela, será para el 1 de agosto y para pasajeros de países con mayor control en el contagio del COVID-19. Anunciar la apertura de las fronteras no se va a hacer aún. Vamos a esperar hasta el 1 de agosto. Se va a hacer para los aeropuertos internacionales, tanto para el Daniel Oduber como para el Juan Santa María, y que solamente va a permitirse para los países que tengan una situación controlada con respecto a la transmisión. Para el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, es lamentable el atraso anunciado. Aseguran que casi cinco meses serían al 1 de agosto, con la situación muy crítica para todo el sector. Además, señala que ya tienen los protocolos listos para garantizar la seguridad sanitaria para todas las personas que disfrutan del turismo. Por eso piden que abran las fronteras aéreas inmediatamente. Estamos debidamente preparados para operar con los más altos estándares sanitarios. Así lo hemos demostrado históricamente. Además, ya tenemos implementados los nuevos protocolos de seguridad. No es justo que se siga castigando al sector del turismo por contagios que no tienen ninguna relación con nosotros. Cada día que pasa con las fronteras aéreas cerradas, perdemos competitividad. Cada día que pasa se pierden más empleos. Cada día que pasa va a ser más difícil la recuperación. Requerimos la apertura de las fronteras aéreas ya. Mediante un comunicado de prensa a Eris, los administradores del aeropuerto Juan Santa María indicaron que están listos para un pronto retorno. Están preparados para aplicar protocolos sanitarios bajo la supervisión de las autoridades que garantizan la seguridad y protección de los pasajeros. El ministro de Salud indicó que aún se están detallando los protocolos que están casi listos. Recordemos que se va a seguir un protocolo muy estricto sanitario para dar toda la trazabilidad eventual a las personas que puedan ingresar al país. Pero recordemos que esto no se va a permitir, no se va a habilitar hasta que no se cumplan todas las condiciones que estamos trabajando. No voy a detallarlas en este momento, pero que ya se están trabajando de la mano. Ya el protocolo de aeropuertos está prácticamente listo, pero faltan todavía muchos detalles en la parte del encadenamiento y todo lo que conlleva el ingreso de una persona por los aeropuertos. Los aeropuertos se cerraron desde el 19 de marzo, cuando el país cerró sus fronteras. Luego de varios meses de espera, este fin de semana los comercios que estén en los cantones que están en fase 3 podrán reabrir sus puertas. La medida fue celebrada por el sector de comercio luego de que había sido pospuesta la semana anterior, en las vísperas del Día del Padre, por el aumento de casos de COVID-19. De la misma manera, este fin de semana se podrán reanudar las actividades de culto en las mismas zonas que están en fase 3, solo en esas. La conferencia episcopal dijo que mantendrán un cumplimiento estricto de las normas de salud. El gobierno anunció que los comercios podrán reabrir sus puertas a los fines de semana a partir de este sábado 27 de junio, luego de tres meses de que el Ministerio de Salud estableciera esta medida para contener el avance de la pandemia. El anuncio de la apertura de la fase 3 incluye el funcionamiento de tiendas, cines, teatros y museos al 50% de su capacidad. También se retoman las actividades de culto bajo una serie de medidas y un horario más ampliado de las playas. La Cámara de Comercio calificó como una buena noticia este anuncio. Desde la Cámara de Comercio, el anuncio de continuidad de fase 3 en la mayor parte del país es una buena noticia para seguir reactivando poco a poco todos los sectores de la economía, lo que implica proteger el empleo y disminuir el desempleo, factor clave para salir adelante como país. Este anuncio se da luego de la reunión del martes 23 con la participación del equipo económico del gobierno, salud y varias cámaras donde llegamos a cuatro acuerdos. Hoy se cumple el cuarto de ellos, por lo que en la Cámara de Comercio reiteramos nuestro compromiso con la salud y hacemos un llamado a empresarios y ciudadanía a seguir con los protocolos del Ministerio de Salud y así poder continuar con las siguientes fases de reapertura. Algunos dueños de negocios asumen esta noticia con muchas expectativas, pero sin olvidar las medidas sanitarias. Bueno, con muchas expectativas de que al fin vamos a poder iniciar la recuperación de todo este tiempo que no hemos podido vender, de que un sábado era el día más bueno para nosotros y tener tres meses prácticamente cerrado ha sido para nosotros muy duro y la expectativa es de que todo poco a poco vaya a ser normal, que podamos recuperarnos y que podamos pagar todas las deudas que tenemos del negocio. Por su parte, la conferencia episcopal expresó que están listos para reabrir las iglesias con todas las medidas indicadas. Con mucha alegría creemos que la mayoría de las iglesias del país se puede retomar el culto con personas o fieles y de tal forma como se ha establecido de previo. En el resto de los distritos afectados por la zona o alerta naranja, pues debemos de ser aún más cuidadosos todos los ciudadanos y conforme lo establecen las autoridades de salud, ser respetuosos de las medidas que se nos piden tomar. El padre Mauricio Solano, de la parroquia de Barba, detalló cómo se preparan para este fin de semana ante la reapertura de los templos. El punto de partida es tratar de hacerlo con mucha prudencia. No podemos ser un medio para que otros se enfermen, entonces primero tenemos una responsabilidad moral con la salud de la gente. Las medidas trataremos de ser bien estrictas. Alcohol, el alcohol en gel, el distanciamiento, el uso obligatorio de mascarilla durante toda la celebración. La gente, le vamos a pedir a las 75 personas o menos que van a llegar que no se quiten su mascarilla, por lo tanto que evitemos los cantos, los gestos de proximidad. Sin embargo, la reacción de la Cámara Nacional de Turismo fue un poco distinta, pues el presidente de la Cámara lamenta un retraso en la apertura de aeropuertos. La Cámara Nacional de Turismo, Canatur, lamenta profundamente el nuevo atraso anunciado hoy en la apertura de las fronteras aéreas. Ya no soportamos más la temporada cero de seis ingresos. Para el primero de agosto tendríamos casi cinco meses en que nuestros colaboradores están con suspensión de trabajo o con jornadas laborales reducidas. Estamos en una muy difícil situación. Estamos debidamente preparados para operar con los más altos estándares sanitarios. Así lo hemos demostrado históricamente. Además, ya tenemos implementados los nuevos protocolos de seguridad. No es justo que se siga castigando al sector del turismo por contagios que no tienen ninguna relación con los números. Selector libre. Bien, Costa Rica, presten mucha atención porque en este momento sacamos la serie y el número del primer premio de esta noche de 100 millones de colones. Serie 906-906-906-19-19-19-906, el primer premio de esta noche. En este momento vamos a sacar a la serie y el número del segundo premio de 30 millones de colones. Serie 178-178. Número 13-13. Número 13, serie 178, el segundo. Y en este momento se viene la serie y el número del tercer premio de 8 millones de colones. Serie 428-428. Número 14, 14, el número 428, la serie, ese es el tercer número de esta noche, sorteo de lotería popular. Y en este momento vamos a iniciar los sorteos, tanto de tiempos de reventados como de tres monazos. Y los resultados del sorteo de la Junta de Protección Social son los siguientes. En primer lugar, con la 906, la serie, el número 19, el inverso 91. En segundo lugar, la serie 178, el número 13, el inverso 31. Y el tercer puesto, la serie 428, el número 14. Y el inverso, 41. Haitianos provenientes de albergue de Panamá se encuentran durmiendo en la frontera sur con la esperanza de que los dejen continuar su camino por la región. Sin embargo, Costa Rica se mantiene firme en que el paso de extranjeros en este momento es imposible. Estas son algunas de las imágenes captadas entre este jueves y viernes en Paso Canoas, en la frontera sur con Panamá. Los haitianos que pretendían entrar a Costa Rica de manera irregular se mantienen en esa esquina, en la pura frontera, con la esperanza de poder continuar su camino por la región. Costa Rica se mantiene firme en el cierre de fronteras y en la no posibilidad de ingreso de extranjeros en este momento. Y con respecto al movimiento que se está presentando, bueno, hacemos un llamado de que las personas no pueden ingresar de manera irregular. Si son sorprendidas, van a ser rechazadas. Esta semana el gobierno de Panamá anunció que no iban a recibir a estas personas por el rechazo de Costa Rica. Esto debido a un acuerdo entre ambos países del 2011. Si no se logra identificar que antes estuvieron en Panamá. La migración sostiene que vienen de albergues en Hualaca, en Panamá, por lo tanto deben de permanecer en ese país. Y el acuerdo binacional que existe entre Costa Rica y Panamá se encuentra suspendido en razón del COVID. En este momento hay seis personas haitianas que se encuentran en la línea fronteriza, entre ellas una mujer embarazada y varios niños pequeños. Las autoridades de migración han abordado a estas personas, quienes han indicado y demostrado que se encontraban en un albergue en Panamá. Por eso, nos encontramos a la espera de la coordinación que se pueda hacer a nivel diplomático, político y migratorio con las autoridades panameñas para una vez más abordar de forma humanitaria la situación de estas personas. Las autoridades mantienen constante vigilancia a las fronteras para no permitir el ingreso de extranjeros y además para hacer cumplir con las restricciones sanitarias. No puede ingresar nadie al país, no pueden hacer las solicitudes migratorias ordinarias. Las personas que hoy están en Panamá deben continuar en Panamá y quienes hoy están en Costa Rica van a seguir estando en Costa Rica. Y eso es un mensaje general. Tenemos que cerrar las fronteras y la labor de los cuerpos de policía y verificar y cumplir con esa labor. La policía de tránsito también mantiene controles en carretera para evitar el traslado ilegal de personas extranjeras y que el flujo vehicular sea constante sin conglomeraciones. La intención es que haya muy poco vehículo, muy pocas personas a lo largo de la frontera, a la parte principal de la frontera, ¿verdad? Y entonces por eso se aísla un poco y se restringe un paso. No está prohibido, pero lo que se está haciendo es restringiéndolo y controlando para que el paso sea fluido y evitar aglomeramientos de personas que puedan traer algún tipo de contagio hacia todos los usuarios. Entre las seis personas haitianas en la frontera hay niños y una mujer embarazada. Y el hospital Rafael Ángel Calderón Guardia detectó otros cinco funcionarios positivos por COVID-19, esto durante el testeo que se realizó en el servicio de farmacia. Estos cinco funcionarios se suman al grupo de otros 11 empleados que ya se habían identificado con síntomas positivos, por lo que en total son 16 los funcionarios que están confirmados como positivos. Ante la situación, Pedro Pereiras, subdirector general del Hospital Calderón Guardia, informó que la farmacia de consulta externa no recibirá más recetas durante este fin de semana. También se tomó la medida de suspender las visitas hasta nuevo aviso, con excepción de los pacientes embarazadas, menores de edad y adultos mayores, y también las personas con discapacidad. Además, esta tarde, el Hospital Nacional de Niños detectó y aisló a otros dos funcionarios asintomáticos que finalmente resultaron positivos y que habían tenido contacto cercano con el primer caso confirmado esta semana. La identificación se hizo en un estudio realizado a 40 colaboradores como parte de las labores de rastreo epidemiológico y control que se desarrollaron luego de la aparición de un caso confirmado este martes. Los dos nuevos casos son funcionarios del servicio de farmacia y se encuentran en aislamiento domiciliar. Por otro lado, en el Hospital San Juan de Dios se detectó también y se aisló a una funcionaria positiva por COVID-19 que se había contagiado en su comunidad. Se trata de un auxiliar de enfermería que elabora en neurocirugía. Esta situación obligó a otros ocho funcionarios a mantener aislamiento domiciliar por 14 días, explicó la directora del centro, Iliana Balmaceda. Nos vamos a una nueva pausa y ya volvemos con más información. 12 directores de la Defensoría de los Habitantes pidieron la renuncia a Catalina Crespo debido al manejo que la jerarca le dio a la investigación de la Unidad Presidencial de Datos, UPAT. En tiempos difíciles, seguimos trabajando por su bienestar. En el Banco Popular, hemos realizado acciones con compromiso y solidaridad. Más de 82 mil arreglos de pago, donde miles de familias y pequeñas empresas obtuvieron el beneficio solidario. En apoyo al Bono Proteger del Gobierno, el banco habilitó más de 109 mil cuentas nuevas de ahorro a clientes que no eran bancarizados. Continuaremos trabajando por el bienestar de todas las personas trabajadoras. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Este podría ser yo corriendo la maratón que siempre he querido, pero no tengo la condición física. Este podría haber sido yo en el cumpleaños de mami. Lástima que me perdí cuando le cantaron. Y este también podría ser yo metiendo un golazo en la mejenga del brete, pero ya ni me da el aire para jugar. Porque este, este sí soy yo, aunque quisiera ser otro. No te fumes la vida. Estás a tiempo. Nosotros podemos ayudarte. Déjalo ir. Un mensaje del IAFA. Este trabajo del moral es un trabajo colectivo. Entonces vamos a tratar de integrar todo lo que cada uno quiera aportar. Un proyecto involucró a varios privados de libertad para que se expresaran por medio de las artes plásticas. Muchas veces la libertad no es física, sino espiritual. Trazos de libertad en Documentales UNED. El miércoles 24 de junio a las 9 y 30 de la noche y el sábado 27 a las 7 de la mañana y a las 4 y 30 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. El BN te lo trae de regreso en todo el menú de Taco Bell. 40% de descuento al pagar con tus BN tarjetas, débito y crédito. Aprovechalo también en Auto Bell y compras para llevar. Banco Nacional. El aumento en los casos de dengue que registra el país mantiene la alerta a las autoridades de salud. A la fecha, el ministerio contabiliza 2.200 casos más que en el mismo periodo del 2019. Las autoridades de salud y los habitantes del país sin duda alguna vivimos hoy en día con los cuidados que debemos tener a raíz de la pandemia que ha generado el COVID-19. Sin embargo, esto nos ha hecho que dejemos de lado un gran peligro, el cual ha provocado más muertes inclusive que el propio virus que hoy combatimos. Hablamos del dengue. En el 2019, el dengue tuvo sus números más importantes en toda Latinoamérica, donde Costa Rica no escapa de esta realidad y se reportaron casi 10.000 casos. Según el Ministerio de Salud, en lo que llevamos del presente año, el panorama con el dengue es aún más oscuro que el año anterior. Y Costa Rica reportó alrededor de los 10.000 casos, 9.000 y algo, no terminamos con 10.000. A pesar de ser un año malo. Este año comenzamos peor que el año anterior, que no fue un año bueno, fue un año regular, por decirlo de alguna manera. En este momento tenemos alrededor de 2.200 casos más o menos por encima de lo que tuvimos en el mismo periodo del año anterior. Y es que las autoridades de salud aseguran que más de 400.000 personas han tenido dengue en Costa Rica. Casi 400.000 personas en Costa Rica han tenido dengue. Y a eso le puedes multiplicar por 10. Es decir, prácticamente toda la población de Costa Rica ha tenido alguna vez dengue. Eso es un riesgo añadido, porque cuando te da una vez dengue, la probabilidad de dengue grave, que anteriormente se llamaba dengue hemorrágico, es un poco menor, a pesar de que te puede dar la primera vez. Pero cuando te da por segunda, por tercera, ves incluso cuatro veces, la posibilidad de dengue grave es mucho mayor. Los expertos en el tema del dengue insisten en que ahora que estamos más tiempo en nuestros hogares, es mayor la responsabilidad que tenemos todos con el aseo para poder eliminar los criaderos del mosquito. La nube de polvo del Sahara ya se encuentra en todo Centroamérica y puede generar efectos no solo en el ecosistema, sino en nuestra salud. ¿Cuáles son las recomendaciones para personas con enfermedades respiratorias? Se lo contamos en la siguiente información. La nube de polvo que se desplaza desde el norte de África y que alcanzó esta semana parte del Caribe es la más significativa de los últimos 50 años por su concentración de partículas y el mayor tamaño de estas. Así lo afirmó Marcial Garbanzo, investigador de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica, quien afirmó que este evento tendrá un impacto a nivel atmosférico y para la salud. Esta masa de polvo ya se encuentra en América Central. En Costa Rica se percibe en forma de bruma blanca, lo cual reduce la visibilidad, genera mayor calor y ráfaga de viento ocasionales. Estos son los vientos esperados para los próximos dos días según los modelos numéricos de predicción del tiempo del planeta. Entonces se puede observar en colores azules los vientos que van hacia el oeste, o sea que transportan masa del este al oeste. En este caso el polvo del Sahara se desplaza de acuerdo a esta masa, entonces vemos que se va a dirigir hacia nuestro país en los próximos días. En la imagen de satélite que estamos observando, que proviene del satélite Google 16, podemos observar las diferentes masas de polvo del Sahara que están afectando a la región. Podemos observar una primera masa en esta región de acá, vamos a observar una segunda masa acá e inclusive ya se observa una tercera masa que viene saliendo del continente africano y se dirige hacia nuestra región. Estas partículas pueden causar irritación de las vías respiratorias y alergias, generar riesgo para personas con enfermedades como asma o bronquitis crónica. Bueno, el problema es sobre todo para adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias como el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema, bronquitis crónica, niños o mujeres embarazadas. Especialmente en esta época de COVID, las personas inmunosuprimidas también son las personas más vulnerables a tener problemas respiratorios y esto puede todavía acelerar un poco la complicación de estas personas por problemas respiratorios, por lo que es aconsejable quedarse en casa durante el tiempo donde más partículas tengamos de esta arena en el aire. También puede ocasionar alergias y resequedad en los ojos, es por ello que los oftalmólogos hacen una serie de recomendaciones para evitar estos síntomas. Es importante que las personas que suelen padecer de ojo seco utilicen con mayor frecuencia las lágrimas artificiales con el objetivo de sentir menos síntomas irritativos en sus ojos. Asimismo, las personas que utilicen lente de contacto, si está dentro de sus posibilidades, el que usen antiojos en lugar de los lentes este fin de semana, pueden evitarse mucho de los síntomas. Y las personas que padecen de alergias, habitualmente pueden sentir mayores síntomas asociados a la misma, entre el ojo rojo, la picación en sus ojos, la sensación de basurita, con lo cual es importante que retomen un ciclo de antialérgicos durante estos días y sienten que esos síntomas empeoran. Según el investigador Marcial Garbanzo, el polvo del desierto trae efectos beneficiosos para los ecosistemas, ya que contiene una gran cantidad de nutrientes. Además puede producir cambios en la coloración del atardecer, ya que las partículas del polvo dispersan la luz del sol. Cambiamos de tema. El Registro Nacional iniciará un proceso de denuncia ante el Ministerio Público contra 218 conductores que mintieron para recuperar las placas de sus vehículos que habían sido decomisadas por incumplir la restricción vehicular. Al día de hoy la Policía de Tránsito ha decomisado, oiga la cifra, 26 mil placas por irrespetar esta medida. El Registro Nacional detectó que 218 placas fueron solicitadas aportando declaraciones juradas por extravío que no correspondía, y más bien se trataba de conductores a quienes se les decomisó las placas por restricción sanitaria. Según manifestó Katia Salazar, directora de Servicios del Registro Nacional, del 24 de marzo al 12 de abril se tramitaron 60 placas con declaraciones juradas por extravío cuando estaban retenidas en COSEBI y del 9 al 30 de mayo se tramitaron 158 más en esta condición para un total de 218 placas tramitadas irregularmente. En los próximos días el Registro Nacional pretende ampliar la denuncia que había presentado por el caso de 232 placas tramitadas por extravío que estaban retenidas por COSEBI. Se va a ampliar el tiempo para que cubra desde el 24 de marzo, que fue cuando inició la restricción sanitaria vehicular hasta el 12 de abril y luego las siguientes fechas que no estaban cubiertas, que eran del 9 de mayo al 31 de mayo. En el primer laxo, que es del 24 de marzo al 9 de abril, se detectaron 60 placas y en el 9 de mayo al 31, 158 placas. Esta cifra se sumaría a los 232 casos que ya fueron denunciados y que fueron detectados entre el 13 de abril y el 8 de mayo. Las autoridades del Registro Nacional se encuentran preparando toda la documentación necesaria para presentar en los próximos días la ampliación de la denuncia al Ministerio Público y recalcan que no se va a permitir ningún tipo de irregularidad en los trámites. Al día de hoy, Tránsito lleva 26 mil placas decomisadas por la restricción sanitaria. Quienes sean sorprendidos y respetando la restricción vehicular tendrán una multa de 110 mil 387 colones y la acumulación de seis puntos. Relacionado con este tema de la restricción sanitaria, se han confeccionado en este tiempo cerca de tres meses y medio más de 26 mil infracciones y se les ha retirado la matrícula a estos conductores que han respetado esta restricción sanitaria. A su vez, tengamos pendiente que la multa es de 110 mil colones de acuerdo al artículo 145 D.D. Es importante rescatar que para recuperar esas placas debe hacerse el trámite ante el Consejo de Seguridad Vial y estar muy pendientes en cumplir todo el proceso. Los operativos de tránsito continuarán durante estos días, por eso solicitan a los conductores ser prudentes y acatar las medidas respectivas. 12 directores de la Defensoría de los Habitantes firmaron un documento en el que solicitan la renuncia de la defensora Catalina Crespo. La única persona que tuvo un voto negativo fue Eugenia Fernández, defensora adjunta, mientras que Tatiana Mora, directora del despacho, se abstuvo de votar. El acuerdo de solicitar el cese de funciones de Crespo se topó en una sesión extraordinaria del Consejo de Directores y Directoras del Ente Defensor y se llevó a cabo este viernes 26 de junio. La petición de que renuncie se da luego de que ocho diputados pidieron abrir una comisión investigadora sobre la actuación de la jerarca en la investigación sobre la polémica Unidad Presidencial de Análisis de Datos, la UPAD. A pesar de que se buscó una reacción de la defensora, no fue posible obtenerla, pues la encargada de prensa indicó que Catalina Crespo está hoy incapacitada por enfermedad. 7.53 de la noche, hacemos una pausa. Ya regresamos. Hoy es muy importante quedarse en casa y solo salir cuando sea necesario. Por eso te recordamos que cada vez que vas a la pulpe o a la farmacia, también vas a un BN Servicios donde podés hacer pagos, transferencias y retiros de forma rápida y segura, cerca de tu casa y sin aglomeraciones. Recordá que tenés a tu disposición miles de BN Servicios. Juntos lograremos cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Ya está de vuelta La Rueda de la Fortuna por 13 Costa Rica Televisión. No se pierda los divertidos y grandiosos premios que te trae La Rueda de la Fortuna de la Junta de Protección Social. Todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Junta de Protección Social. 175 años de hacer el bien. AIA trabaja 23 proyectos de emergencia para aportar más agua al área metropolitana. La inversión es de más de 31 mil millones de colones. Construimos nuevos pozos, tanques y mejoramos las tuberías. A la vez, avanzamos en la ampliación del acueducto metropolitano. Una obra de cerca de 500 millones de dólares para el beneficio de 650 mil personas. Con su pago puntual, aseguramos el servicio, su salud y la protección ante el COVID-19. Hola, les quiero invitar a compartir con nosotros un espacio abierto para toda la familia. Sin art en casa. Aquí, vamos a conversar de manera positiva sobre quedarse en su hogar alegremente. Sí, músicos, actores, bailarines, humoristas, cuentacuentos, gente que desea brindar su talento y apoyo en esta coyuntura mundial. Además, queremos ofrecer consejos útiles para sobrellevar el estrés, con ideas que nos podrían incluso enseñar a disfrutar más de la vida. Sin art en casa, todos los viernes a partir de las 8 de la noche en todas nuestras plataformas. 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio y Sin Art Digital. No se lo pierda. A las 7 y 56 de la noche estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Eduardo Sibaja nos cuenta cómo identificar cuáles iniciativas podemos llevar adelante nuestros emprendimientos. Esto en nuestra sección Somos de los Mismos. El INAH presenta la sección Somos de los Mismos. Como bien es sabido, los recursos son limitados o escasos en todo emprendimiento. Es por eso que se vuelve necesario poder determinar cuáles son los emprendimientos o iniciativas que debemos adoptar para nuestra empresa y poder con ello determinar cuáles seguir adelante y cuáles no. Uno de los primeros pasos que debemos realizar para esto es determinar los criterios de selección. Por ejemplo, los costos de implementar una nueva iniciativa, el tiempo y recurso humano que necesitaremos para implementar esa nueva iniciativa también deben ser considerados. Otro aspecto que debemos considerar es analizar cuáles son las iniciativas que tenemos ya en implementación y de ellas poder determinar cuáles tienen alguna relación o vinculación con las nuevas iniciativas que queramos implementar para poder hacer esfuerzos articulados y optimizar los recursos que tengamos disponibles tales como costos, tiempo y recurso humano. Por otra parte, tenemos que darle un seguimiento continuo a estas iniciativas para poder lograr al finalizar determinar si se cumplieron nuestras expectativas o si debemos replantear algunos de los objetivos que inicialmente dieron origen a estas expectativas y con ello poder tener un uso y un rendimiento eficiente de los recursos con los que contemos en nuestro emprendimiento. ERIME te presentó la sección Somos de los Mismos A las 7 y 59 de la noche llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por haberse informado con la señal de Canal 13. Queremos ofrecerle noticias y contexto porque la información es importante para tomar buenas decisiones. Recuerde, trabajamos para usted somos la televisión pública de Costa Rica. ¡Gracias!